Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 caliente Más, más, más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 sí Siempre quiero más de ti Sí, sí, caliente Besos de coco y caramelo Dámelo todo que tú lo quiero No soy doctor pero soy remedio Vamos encontrándonos en el punto medio Se me nota que cargo senta nota Ay, yo te vuelvo loca Ven, dame esa boca Me gusta mayor un hombre como tú Que me prenda toda cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él A veces te ratico, a veces para ver Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Caliente Ay, es más, es más De ti ¿Por qué digo que no? Sí, sí Siempre quiero más de ti Sí, 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 sí Caliente Sí, 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 sí Sí, 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 sí Me tiene bailando así Guayna Suavecito para ti, mi chichi La guayna, bitch